Hola gente como están 3 chicos sub 23 que le están partiendo en la actual liga boliviana Esta es la parte número 2 Y bueno nada más que si quieren otra parte solo les pido un like Y también una suscripción si les interesa mi contenido Nada más vamos con estos 3 chicos que prometen demasiado Santiago Arce Salió de la cantera de Aurora, interesante jugador que mide 1.81 Es un libero o también un central Lo curioso es que tiene 20 años, es tarijeño Y que jugaba en la delantera, si era un delantero y lo han convertido a un defensa Por buenas características, lectura de juego, posicionamiento Y porque es un jugador bastante veloz Ha destacado en todos los partidos y donde se lo incluye es donde destaca más Porque se mueve, es bastante veloz Tiene un pase muy bueno Y de hecho está destacando en la aurora de Julio César Valdivieso Para tomarlo en cuenta está siendo titular Esperemos que llegue a la selección mayor porque se lo merece La está partiendo Destacado en el clásico Cuchabambino Y también en el partido anteoriente Destacando buenas actuaciones, pases, quites Y encito a la lectura de juego Porque gracias a él muchos goles de aurora Aurora no recibe tantos goles Gracias a él porque llega a leer bien el juego La marca, posicionamiento, el quite del balón, los pases, etc Si bien no tiene goles ni asistencias Tiene la titularidad a pesar de tener 20 años Entonces es un buen prospecto Que en una línea de 5 es el que más ayuda Y bueno, les dejo con una de sus mejores jugadas O sus mejores jugadas Para que vean cómo juega él ¡Suscríbete al canal! Curiosidades de Santiago Arce Es que bueno, estuvo en Sport Boys Cuando estaba Cesar Vigiavani Se lesionó y por eso no debutó Y Cesar Vigiavani no tenía fe en él Por eso ahora se debe estar arrepintiendo Otra curiosidad es que su contrato finaliza Este fin de año Pero va a renovar con el equipo Así que no se preocupen Porque es hincha de Aurora Y también para finalizar Es que este jugador era delantero Y por el consejo de un entrenador Cambió su posición Y ahora le está yendo de maravilla Ahora vamos con el siguiente jugador Es Moisés Villazuel Curiosa la historia Porque estuvo en Blooming De 2008 a 2014 formado Se fue a los 16 años A la Universidad de Chile En la Sub-19 Participando con buenas campañas Regresó a Blooming en 2016 2016 también a mitad de año Ficha por Bolívar 2017 va cedido a Oriente Petrolero No le va muy bien que digamos Y el 2018 Regresa a Bolívar Y también el 2019 Firma con Bilisterman Donde consigue consolidarse El 2019 Es uno de los más destacados Marca goles Y maneja el medio sector Es un revulsivo Ese 2019 Que aportó mucho al equipo Y ese equipo Terminó siendo campeón Del torneo Clausura Entonces luego de eso Es llamado al Preolímpico Donde no decepcionaría Y marcaría dos goles Los dos goles de penal Era uno que aportaba Mucho al juego Aportaba explosividad Aportaba proyección Y una de las mejores promesas Actualmente que tenemos Es un chico de 23 años Que la está haciendo bien Bueno Concepción Es de 22 años Que lo está haciendo bien Actualmente tiene 8 partidos 0 goles Y 2 asistencias Y ha debutado Con la selección mayor Y se espera Mucho de este jugador Les dejo con este golazo Que le hizo a Colo Colo En la Copa Libertadores Para darle la clasificación A Bilserman A los octavos de final Formado por la Academia Tawichi Esa es una curiosidad Y la otra Es que bueno Este jugador Por un tiempo Fue uno de los que Debutó a temprana edad En una liga extranjera Y bueno Tuvo ese logro Y se lo acebató John García Que debutó A los 17 años Con el club Guachipato Vamos con Luis Fernando Saldías 23 años Delantero centro Está en Palma Flor Es un cruceño Que lo hizo bastante bien Actualmente Lo está haciendo Excelente En Palma Flor Se formó El 2017 Debutaría En The Strongest Se formó Y debutó Entonces Era una promesa Que todos le tenían fe Que pasó después Fue cedido A Blooming 2018 Tendría Uno que otro gol Regresaría A The Strongest Donde también Marcaría Uno que otro gol Pero no lograba Convencer Lo cedieron A Oriente Petrolero 2019 Se quedó sin contrato Y el 2020 A principios de año Estaba sin equipo Y así Fue al Preolímpico Siendo la mayor sorpresa Porque en Cuatro partidos Marcó dos goles Y dio Una asistencia O dos Si no me equivoco Dos asistencias dio Y fue uno de los mejores Yo sinceramente No esperaba mucho de él Es más Cuando yo lo vi en la lista Lo critiqué Porque La mayoría de medios Igual lo criticaba Y en ese entonces No tenía tanto El conocimiento del fútbol Y bueno Peque De inexperto Igual lo voy a seguir haciendo Pero bueno El jugador Destacó Lo hizo muy bien Y quedará En esta Esta foto Como El mejor momento De su vida Uno de los mejores Cuando le marcó Ese gol A la selección De Uruguay En la sub-23 En los minutos finales Bueno Tiene unas Buenas estadísticas Siete partidos Un gol Y dos asistencias Yo sé que en cuanto A términos numéricos De goles Es un promedio Bastante normal Un bajo Entre normal y bajo Pero Es un chico Que potencia Los últimos minutos Porque entra Los últimos 30 minutos Y tiene bastante acción En el campo de juego Les dejo Con una asistencia suya Ya que no puede encontrar El gol Lamentablemente Por temas de copyright No me lo dejaron colocar Y esto lo estoy editando Otra vez Nada más Me despido Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.